Música 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 Ey, que pasa Cocorrosico, corras como ven Estoy en Otra serie y se inicia la música Menta, pero la voy a parar Y... Vale, la voy a parar, esto aquí Bueno, primero de todo Que pasa, como están, espero que estén Lo mejor, y pues Disculparme Vale, por no Haber subido Vídeos, en lo que Vendría a ser Esta semanita Porque he estado Un poquito atrafagado con todo El tema de los DVDs Y todo ese tema Vale, y espero que Lo comprendáis, también Deciros Que 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 lo siento mucho por no subir La segunda El segundo episodio del Strange Map Y... Porque Grabe el episodio Pero lo perdí Yo no He perdido el episodio ¿Y por qué lo perdí? Pues porque No, no, no funciona Y... Me lo borro todo Todos los vídeos y todo Pero bueno, que se le va a hacer No No Y bueno, os estaréis preguntando Que coño está haciendo McDow aquí en la 1.7 Junto a un árbol en una isla perdida En medio de la nada Y... Pues... Estoy... Iniciando... Una nueva serie Una nueva serie Si chavales Una nueva serie Se llamará... Skyblock Y es un mapa de aventuras Donde... Como ven Es... Estamos... Una especie de bloque En el cielo Y deberemos de cumplir Una serie de objetivos ¿Vale? Que los tendréis en la descripción Yo no me voy a necesitar dos de memoria Pero sé bastantes Y hoy vamos a cumplir Uno de los objetivos Básicos y primordiales Que es lo que he estado conseguiendo Mientras me disculpaba Esto de aquí Que estáis viendo Y... Esto se va a llamar El... Yo que sé El... El... El de esto de cobblestone ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer El generador de cobblestone Y es hacer un objetivo Para conseguir Bloques infinitos Mira Nuevo achievement Achievement Pues de momento Voy a hacerme una crafting cable Que es necesaria Y aún no hemos abierto Este cofre ¿Qué nos trae? Lava y hielo Vamos a... Aquí, fantástico No, esto la perdería Si Entonces Necesito otra Vale, fantástico Vale, no, aquí tengo paul Vale, no, aquí tengo paul Vale, da igual Nooo, no te caigas Vale, la estamos liando Pero... Empezamos... Empezamos... Bien... Y bueno, lo siento por el corte Estamos... Y seguimos aquí En el skyblock Y vale, aquí es donde vendrá El agua Aquí... Vale... Aquí vendrá el agua Y... Y vale, fantástico Aquí vendrá el agua Aquí se formará la lava Aquí se formará la lava Y bueno, lo siento otra vez por el corte Pero vamos a ver Aquí se generará la lava Vale, fantástico Y esto Aquí... Vale... Así tenemos nuestro generador De cobblestone Vamos a poner el agua aquí Y rompemos Ponemos la lava aquí Aunque se quemará Y rompemos Vale... Y aquí se generará cobblestone Yo debo de picar eso Y ponerme esto aquí Fantástico De momento lo hago así A lo sucio Vale... Eh... Uno... Y... Fantástico Y si... No... Me cago en... Uff... Pensad... Uff... Aquí la he cagado Pero... Vamos a picar un poco Vale... Como veis... Como veis... Va un poco y todo... Lento... Vale... Con tres ya me hago un pico Si tengo palos... Vale... Si tengo palos... Rápidamente... Tres... Y un pico... Fantástico... Y... ¿Por qué me hago un pico de piedra? Pues... Porque si... No sé qué es... Si es Minecraft o algo... Pero me da la sensación de que se genera mucho más rápido la cobblestone Como veis... Como veis... Eh... Pues eso... Y... Bueno... Vamos a intentar conseguir un poco de madera... Ir hacia la otra isla... Y expandir lo que vendría a ser... La... La... Esta isla un poco, ¿no? Hacer un poco de suelo... Y cumplir quizá algún objetivo de... 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 De construir escaleras... O no sé... Hay muchos, 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 muchos... Objetivos... Y... Dios... Pero... ¿Cuántas se van a quemar a lava? Y si quito eso... No me... No me mueva... Quitar eso... Vale... Pues... Así es un truquito para conseguir... Lo que vendría a ser cobblestone infinita... Fantástico... Muy bien... Muy bien, muy bien, muy bien... Ya tenemos tuit 7... Creo que con esto nos podemos hacer... Expandir un poco... Lo que vendría a ser la isla... Vale... Vale... De momento así... Va a ser... Ok... Fantástico... Ni que sea para... Tener un poco de plataforma... Para maniobrar... A nada... Un poquitín... Ya me tienes... Vale... 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 Y así podemos maniobrar un poco... Y... Voy a cortar... Eso... No te caigas... Vale... Y esto... Eh... Aquí... Voy a quitar ese... Tener... Esto... Fantástico... 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 Entonces... Pues aquí... Voy a picar un poco más... Vamos a intentar... Eh... En este episodio... Llegar a la otra isla... Y empezar a construirnos... La casita... Que... Eh... Como abren... Como veréis... De aquí poco... Estamos en... El bioma... De... La nieve... Y... Cuando se pone a nevar... Pues... Eso... Que podemos... Hacernos una pala... Recoger la nieve... Y hacernos una... Casa... Super... De madera y nieve... Y eso es lo que... Quiero empezar a hacer... O simplemente... Hacer la estructura... De la que vendría a ser... La casa... Y... Esto también es un episodio... Así de presentación... Vale... Aquí... No... No... Uff... Que me caigo tío... Y... No me puedo morir... Porque... Si me muero... Eh... Como se darán cuenta... Después... Eh... Si me muero... Mira... Vamos a hacer aquí... Un especial... No... Esto que no... Eh... Pues... Como se darán cuenta... Después... Eh... Si me muero... Si me muero... Me saldrá la palabra... Algún día... Dejar todo eso aquí... Y... Como también... El respawn está... A otro lugar... Llamado... Mundo... No... Pero... Está... En otro sitio... Vale... No... Es que... Quiero coger la... Dirt... Porque... Dirt... Hay poca... Vale... Así queda un poco más bonito... En nuestro generador de cobblestone... Porque no digo que sea bonito... Que... No lo es demasiado... Pero bueno... Y como ven... El ámbito me baja... Y no me puede suicidar... Vale... Con esto puedo expandir un poco más la isla... Bien... Y... Uno de los objetivos es esto... Expandir la isla... Y lo estamos haciendo... Sí... A medias... Parecerlo así... Esto creo que va a ser el final de la isla... Y lo otro lo voy a expandir... Hacia allí... Aquí van a haber balcones... Y todo... Todo hay piedra y... Y... Lo que vendría a ser... Eh... Vale... Cuidado no te quemes... Vale... No me gusta... No me gusta... No... Me acabo de morir... Me acabo de morir... Y no me mola nada... Eh... Al ver... Como habéis visto... Al expandir la isla... Eh... Lo que ha pasado... No tiene... No pasa nada... Un momento... Y bueno... Eh... Pues... Uff... Debemos esperar a que este árbol crezca... Y espero que sea... Que pronto... Porque si no estamos corridos... Hemos perdido... El sapling... Vale... El cubo... Por suerte... No hemos perdido nada existencial... Hemos perdido... Simplemente... El sapling... Vale... Aquí hay algo... De mientras... Vamos a hacer algo de provecho... A ver si podemos hacer... Algo de provecho... Simplemente quitar esto... No... Esto aquí... Y... Ahora hemos liado... Vale... Venga... Uff... 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 Pues... Nada... Esperar a que el árbol crezca... Y... Bueno... Estamos aquí... Ya ha crecido el árbol... A ver si este nos da sapling... Porque si no estamos... Mira... Getting Wood... Los achievements... Aún no han arreglado... Por lo que se ve... Y si... Estoy en la 1.7.2... Una versión que ha salido... Simplemente... Hoy... Hoy ha salido... Vamos a ver... Si nos da... Un sapling... Lo agradecería... Pues... Demasiado... Ok... Es que no he muerto... Tío... Dios... Qué asco... Venga... Dame sapling... Si puedes darme sapling... Dios... Como... Como no me de... Sí... 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 Con uno me vale... Lo meto aquí... Mira otro... Este va a ir aquí... Y... Pum... Aquí... Ah... Vamos a volver a hacernos esto... Fantástico... Ok... Fantástico... Fantástico... O... Quién sabe... Chorón... 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 Vale... No se genera lava... Porque allí... Hay un bloque... Así que... Vamos a tapar el bloque... Vale... Y en teoría... Se debería generar... Vale... Y ahora... Algo que me da mucha rabia... Es este bloque de madera de aquí... Vamos a intentar cogerlo... No... Vale... Y este de aquí... También me da... Bastante... Bastante... Bastante rabia... Así que... Vamos a intentar... Cogerlo... Por favor... Coge... No... Se quemó... Me cago en la leche... No, no, no te mueras... Agua... Uff... Vale... Estoy perdiendo... Virte... No me mola demasiado... Y demasiado... Te voy a decir... Nada... Vale... Ya puedo hacer... El pico... Ya me puedo hacer el pico este... Vale... Voy a ver si ahora cae algún sapling... Fantástico... Pico de ciedra... No... No he caído ningún sapling... Y no me da el sapling... Fantástico... Vale... Tantos bloques de vida... Tengo... No tengo ningún bloque de vida... Uff... Vale... Vamos a picar un poco... Y a intentar llegar a esta isla... A esta isla... A todos los materiales... Me vuelvo... Y... Diréis... ¿Por qué no vivimos en aquella isla? Aún no puedo... Bueno... Podría... Pero... Es... No me gustaría... ¿Por qué... Me de suicidar... Tres veces... Para poder... Llegar a vivir... En aquella isla... ¿Y es por qué? Ahora os lo enseño... Como veréis... No hay nada... Debajo de la arena... No hay nada... Debajo de la arena... Y si pico un bloque de arena... Todo se viene abajo... Y pierdo la arena... Y no me gusta perder la arena... Así que me de suicidar... Para intentar... Llegar abajo... Hacer una especie de escalera... O... Hacer una especie de cosa... Que llegue abajo... Y... Bueno pues... Vamos a seguir... Picando... Y picando... Y picando... Vale... Fantástico... Con esto me vale... Vale... Fantástico... Mmm... Mmm... Uff... Ya sé que este episodio no es... Mira, mira... Ahora van a aparecer... Monstruos... Y... Quién sabe... Pero... Eh... Ya sé que este episodio... No es... Demasiado... Demasiado... Entretenido... Entre comillas... Pero es... Básicamente... Y principalmente... Para... Para presentar la serie... ¿No? Esta serie... Que constará en muchos capítulos... Donde iremos cumpliendo... Varios objetivos... Hoy hemos cumplido... El... El de... Cobblestone... Generador de cobblestone... Eso... Aquí es importante... Vale... Así... Y... Perfecto... Perfecto... Está... Fantástico... Dios... Mmm... 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 Y bueno... Ahora voy a picar... Y ya nos vamos a ir... Vamos a coger... Y... Lo... Lo que hay en el baúl... Vamos a ver... Si podemos hacer algo... Con lo que hay en el baúl... Si no podemos hacer nada... Ya veremos... Ta... 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 Creo que se necesita... Un stack... O algo así... Se debería necesitar... Así que... Cámara rápida... Vale... El baúl... 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 Vale... El baúl... Y bueno... Vamos... Ya tengo... Como habéis visto... Más de un stack... Y... Pues... Vamos a intentar... En conseguir llegar... En aquella isla... Que se... Se está haciendo hoy día... Porque si no... Como verán... Como verán... Como verán... Eh... Por la noche... Por la noche... Eso parece una historia de miedo... Se spawnean... Mobs... Mobs... Zombies... En estos caminitos que haces... Eh... De esta... Aquella isla... Pues... Se van a spawnear mobs... Intentaré no acercarme demasiado... A ver si puedo llegar... Sin tener que tocar la arena... Haciendo un pequeño saltito... Porque no quiero que se derrumbe... Y tampoco voy a coger los cactus... Por miedo... Vale... Queda poco... Un poco más... Un poco más... Un poco más... Un poco más... Gírate... Un... Gírate... Vale... Perfecto... No... Esto no me mola... Vale... Aquí... Aquí... Uff... Acabé de perder bloques... Pero... Creo que... Con... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y... Dos más... Uno... Uh... Creo que hay una que es hacer una granja de melones... Y otra que es hacer una granja de calabazas... Y otra es ir al Nether... Así que... Aquí tenemos... Tres objetivos que vamos a intentar cumplir... En... El próximo episodio... Pero... Mmm... Si esto va a ser el final, vale, me convence, 1, 2, 3, eh, espérate, es la 1.7, podemos hacer portales de cualquier forma, sí, por qué no, vamos a hacer una especie de portal así, vale, de 2 de alto, como ahora la haya liado, 1, 2, 3 de alto, no, no, no la he liado, o sea, me acabó la cobblestone, voy a coger una serie que este episodio no ha sido ni nada, ni nada bueno, ni nada para presentar la serie, se va a llamar como la presentación de la 9, en serio, yo qué sé, tío, algo así, y, vale, con esto, y un bizcocho, nos vemos a las 8, no, pero con esto y un, y una cobblestone, aquí, 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 mucho más bonito, fantástico, pues, aquí lo dejo, espero que os haya gustado, y si no os ha gustado, pues, no os ha gustado, y, adiós.